Bienvenido a nuestro enlace de Tumbó la Cerca aquí a través de nuestro canal de YouTube, somos Tumbó la Cerca. Ya sabes cómo encontrarnos, dele suscribir y toque la campanita para que le diga que el video está listo para su reproducción. Vamos a hablar con Manicorpa, Manicorpa ex-peacher de grandes ligas, panameño, reside en la Florida, estuvo con los Rockies de Colorado desde el año 2006, jugando siempre con la Liga Nacional hasta que pasó a los cachorros en el año 2012 y regresó con Colorado en el 2013 con el equipo que terminó su carrera en el béisbol de grandes ligas. No fue grandísimo, 7 años, 13 victorias, 20 derrotas, pero sintió, saboreó el estar en el mejor béisbol del mundo. Logró 34 juegos salvados en toda su carrera, su más alta cifra fue 19 con Colorado a los 24 años en el año 2007. Estuvo de coach del equipo de León, entrenador de picheo, hizo de todo, pichó, entrenó, ayudó, pasó tanda. Muchos ingredientes importantes para que al final también fuera parte de este campeonato que ganaron los Leones hace una semana, el pasado domingo. Aquí está Corpa hablando con nosotros. Mario, le dejamos una huella porque de acuerdo a lo que hablo con Dilmer, dice que fuiste muy determinante en su evolución, en sus trabajos, en los entrenamientos que tuviste con él. Hablamos de Dilmer porque es la figura del juego, el MVP, un hombre que estaba ahí listo para abrir hoy. Bueno, mira, esto, los muchachos de verdad de corazón, a todito le he hablado siempre con la sinceridad. No soy de los que me gusta hablar una cosa y de frente a otra y de espalda a otra. Siempre le digo la verdad para que ellos todo entiendan. Porque yo siento que si un coach de picheo viene a un país diferente o a su país, tiene que venir a ayudarlo. Eso fue lo que yo vine a hacer, a darle un ejemplo. Aunque de verdad no fue un ejemplo tan bueno con lo que hice anoche, que fue una cosa que de verdad no debería de hacerlo. Pero, como siempre lo digo, le doy mi respeto. Esto, de verdad, hay que seguir adelante. Hay que seguir ayudando a los muchachos para que sigan mejorando, para que estén listos todos para su Liga de Pomare. Que de verdad, con el trabajo que hicimos aquí, de verdad, estos meses, creo que están listos para la Liga de Pomare. Manny, ¿qué vas a hacer ahora? Te deja un hermoso recuerdo de este departamento, más o menos conocés de esta trayectoria. ¿Qué pensás hacer? ¿Te gustaría hacer algo más aquí? ¿Regresar a tu país? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Bueno, yo soy de Panamá. Soy de Panamá. Sí. Y vivo en Estados Unidos. ¿Vos sabés cómo es la afición, Manny? Vivo en Estados Unidos y ya Sandro me ofreció trabajo para la Pomare, para la... ¿Dónde está la afición? San Fernando. Una... Sí, el campeonato de Pomare que arranca ahorita en febrero. Para Masaya. Sí, correcto. Y de verdad yo le dije que no, que de verdad no quería, porque yo vivo en Estados Unidos y tengo familia también. Claro. Tengo que estar en mi casa atendiendo a mis hijos. Así es. Tienes que marcar territorio. Sí me gustaría de verdad venir nuevamente, pero solamente para lo que es invierno, ¿me entiendes? Profesional. Y si se sienten cómodos ellos con el trabajo que yo hice, no tengo ningún problema en venir nuevamente. Esto, de verdad me gustaría venir y regresar nuevamente, me gustó la liga. Claro. A que yo sé que las fanaticadas a veces se ponen, como dicen Panamá uno, se ponen locas, tercas, intensas. Pero es parte de la pelota y a todos los respetos de verdad de corazón. Y le doy la gracia a León por venir apoyando el día de hoy. Pero bueno, esto es Boli. Gracias a Dios pudimos darle el triunfo a las fanaticadas que se lo merecen el día de hoy. Esto no es fácil para ustedes. Estaban con 0-5, después 5-5, 6-6, clasifican al Raúl Robbins, están en la final, arrancan perdiendo, les empatan, se les van arriba y van a un séptimo juego. No es fácil esto, mala crisis interna en el equipo. Bueno, mira, yo a los muchachos de verdad, a los pitchers siempre, a los pitchers, porque eso es lo que yo trabajo, siempre les enseñaba una cosa. Yo estuve en una serie mundial, donde teníamos que ganar de 22 juegos, ganaba 21. Y de verdad, bueno, Grandes Ligas es una cosa diferente, Liga Independiente, Liga Profesional de acá, Nicaragüense, Panamena, lo que sea, el país que sea. Y de 21, de 22 ganamos los 21. Y yo se lo dije a los muchachos, si ustedes me ayudan a mí, por lo menos, aguantame los partidos en la loma. Nosotros podemos ganar los partidos que necesitamos ganar para pasar a la final. Gracias a Dios y a ellos, de verdad, porque los muchachos aprendieron de verdad, aprendieron demasiado. Creo que me robaron hasta todo lo que yo tenía de experiencia, porque aprendieron mucho. Y de verdad, estoy contento con eso, porque ya yo voy saliendo, ellos van entrando, son muchachos jóvenes que hay que respetar de verdad. Y se merecen esto. Se merecen esto y de verdad hicieron el trabajo para que nosotros llegáramos hasta aquí donde estamos ahorita. No me cuento yo en los momentos que yo lancé. Yo cuento los momentos que los muchachos lanzaron, porque de verdad, ya yo pasé por esto. Para mí es una experiencia grande, porque había jugado en todos los países, Liga Invierno, pero nunca había jugado en Nicaragua. Y hacer doble trabajo, de verdad, para mí es una cosa grande. Y llevarlo hasta donde lo llevé a los muchachos, con el trabajo que hicieron, gracias a ellos, aquí llegamos el día de hoy. Lo mejor fue ganar el campeonato. ¿Cuál es la nota más triste para vos? Bueno, lo mejor es ganar el campeonato. Eso siempre todo el mundo lo quiere hacer. Nadie se quiere ir para su casa, ranqueado, perdido, como se sienta ahora mismo el equipo de Riffle. Claro, que era un equipón. Un equipón, de verdad, le doy mi respeto, porque de verdad es un line-off que uno no sabe cómo lanzarle. Así es. Pero bueno, esto es baseball, ¿me entiendes? Son 27 Aos, la suerte es a que le toca. Así es. La suerte es como la brisa, pega para donde pega y para acá nos pegó a nosotros hoy, pues nosotros ganamos, gracias a Dios. Y bueno, yo sé que estamos contentos, ellos están tristes. Pero bueno, la madre ha sido lo mejor de lo mejor a ellos para el próximo año. Y como siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me dan, mil disculpas para el director del equipo de Riffle. Ayer me porté bien mal con él. Sí. Yo también lo fui. Sí. Es parte de la pelota, pero bueno, cosa que de verdad no debería de hacerlo. Pero le mando mis disculpas y sé que algún día él lo va a escuchar. Y bueno, hay que seguir adelante, que está en pelota. Es que te sacaba de tus casillas también, eso que te pedías, que tenías en el guante, que tenías en la gorra, que tenías en todo. O sea, ellos... Casi te bajaron el pantalón una vez. Yo me lo bajé. Yo le dije, si tú quieres, mírame acá también, me voy a virar si quieres. Él me dijo que no. Pero yo sé que eso son bolas. Sí. Oídos que corren de oído en oído. La persona aquí no roba la calma. Yo le robo la calma a la gente. Pero este béisbol, como siempre lo digo, ¿me entiendes? Este es un deporte para ser amistad. Así es. Y así es este negocio, pues, ni modo, pues, o sea, se gana, se pierde y hoy ganamos. Estamos felices. León está feliz. Así es. Todos estamos felices y seguir adelante. Manicorpa en la zona y tumbó la cerca. Adiós. 3 victorias, 20 derrotas y una efectividad de 4.14 durante 7 años en grandes ligas para Manicorpa, este panameño que estuvo con León, 6 pies, 3 pulgadas, 170 libras, un lanzador de 39 años. Y dejó su buena huella con el equipo metropolitano. Terminamos nuestro enlace de tumbó la cerca. Gracias por la sintonía.